Bueno, de verdad que estamos muy contentos, tenemos otro cantante, ¿cómo se llama el otro cantante? Dice por acá que tenemos a Dani Morales, el profe. Dani Morales, dice que él es el profe. Oiga, Dani es el profe, ¿qué será? ¿Qué será de ti? Dani, ¿qué nos vas a cantar con Dani? Véngase Dani. Venga Dani, se puso una cadenilla, una cadenilla. Para que fuera del centro, eso sí. Qué buen chayne, madre. Gracias, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bonito el chayne, madre. Me gusta el chayne. Sí, 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 con la vida. ¿Qué me vas a cantar, papi? Cuéntame. Bueno, esta primera canción que vamos a cantar se llama Cantinero. ¿Cantinero? Así es. Oiga, mis amigos de ahí, los backtenders, les van a cantar Cantinero. Esta canción estuvo número uno en Radios en Omega Stereo, ahorita en febrero y marzo. Y ahorita para 2023 se va a estrenar en una novela en Tebe Azteca. La hice para un programa en Tebe Azteca allá en México. Qué bueno, qué bueno, papi. Creo que les guste mucho. Vamos a ver cómo nos va. Estamos muy contentos. Cuando el DJ me indique, te vamos a dar el lanzamiento. Recuerde que estamos. ¿A dónde, Marcela? Estamos en la terraza en el puro centro de San José, gordito. Papi, ¿por qué está incómodo? Siéntese aquí para que esté viendo de frente. ¿Está todo incómodo? Se le puede torcer el cuellito. Bueno, usted se sienta donde quiere, pero si quiere, se sienta acá. Aquí estamos. Él nos canta el cantinero. A mí sirve a mí el trago. ¡Wow! Me voy yo para la barra. Vámonos, Marcela. Vámonos, Marcelita. Estamos en Barrestaurante. La verdad entre copas suele ser testaruda. No hay más que te mienta. De eso nunca habrá duda. Que para mí no hay otra. No lo habrá y no lo hubo. Pero mira qué cosas. Yo dejé de ser tuyo. Pues en la apreciación que antes te hice hay algo horroreo. Y de eso sin duda te daré ese testimonio. Que sigo siendo tuyo. El resto de mi vida. Pero tú ya dejaste, dejaste de ser mía. Sírvame una copa, cantinero, pa' olvidarla. Que por más que intento no paro de recordarla. Pues un día se fue sin despedirse ni una carta. Y yo aquí la espero. No he dejado de amarla. Sírvame otra copa, cantinero, pa' borrarla. Traiga la botella, que voy a tomarla. Pues un día en el prometí que yo iré a buscarla. Dos años pasaron, no logró encontrarla. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Esto dice. Dani Morales. Dice. Ella en mi TVT, recuerdo del ayer. Voy a la olvidé. Ella me liberé. No quisiera volver. Pues quedaría otra vez. En este amor que es duro y esta vida es cruel. Yo a ella todo le apostaba, no hay nada. Me pago mal con sus mentiras. Y al final igual siempre se iba. Nunca pensé en retenerla y siempre quise tenerla a mi lado. Pero todo me salió a ver. Sírvame una copa, cantinero, pa' olvidarla. Y por más que intento, no paro de recordarla. Pues un día se fue, según te se dice, ni una carta. Y yo aquí la espero. No he dejado de amarla. Sírvame otra copa, cantinero, pa' borrarla. Traiga la botella, que voy a tomarla. Pues un día le prometí que yo iré a gustarla. Dos años pasaron, no logré encontrarla. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Esta es la parte más triste de la canción que dice. Sírvame una copa para brindar. Por la que se fue y no regreso más. Por la que mintió y no me quiso dar. Ni siquiera otra oportunidad. Yo allá todo le apostaba y nada. Me pago mal con sus mentiras. Y al final igual siempre se iba. Nunca pensé en retenerla y siempre quise tenerla a mi lado. Pero todo me salió al revés, ya ves. Danny Morales. Oh, no. Oh, no. Sí, sí, así es, teneroso. Pueden buscarme en Apple Music, en iTunes, en YouTube, en Shazam. Donde quieran buscarme ponen Danny Morales, el profe. Y así me van a encontrar. Y ahora pueden verlo en el canal del Gordo Regalón. Donde Liz va a estar cortando ese video. Y hoy lo primero que llega a hacer Liz es a cortar los videos. Se lo prometo. Sí. Es lo primero. A dormir. Todo lo hago yo. Mañana en la mañana usted va a encontrar todo. Esta quiere manejar una página con el periódico de ayer. Publicar lo de hace cinco días. No, se publica lo de hoy. Lo de hoy tiene que estar mañana en la página. No otro día. Bienvenidos. Que se sientan en casa, que disfruten mucho y que la pasen muy bien. ¿Cuál es el otro tema que vas a cantar? Este tema. Cantinero me gustó. Sí, Cantinero es muy bueno. Mientras no canta el borracho, no estamos bien. Este temita les voy a contar. Bueno, yo estuve en varios shows allá en TV Azteca. Y ahí nació esa canción Cantinero, por cierto. Qué buena. Me gustaría que lo fueran a ver en YouTube. Les va a gustar mucho el video. Esta que viene se llama Sirena. Es una canción, de hecho, un mix que tengo con un colombiano. Y un mexicano por allá. Y vienen muchas sorpresas. Esto no está mezclado todavía, ni máster. Pero quiero que lo escuchen. Es algo nuevo. Ni siquiera está en redes. Así que es una premiera. Muchas gracias por traer tu premiera a nuestro humilde programa. Démosle un aplauso a este joven. Que se oiga. Un aplauso a la terraza. Un aplauso con ganas. Esto es Ban Restaurante La Terraza. Sí, estás aquí con el programa del gordo regalón y la mujer que siempre molesta. Sirena. Dice. Quiero naufragar Y perderme contigo, mamita, en el mar Me encantan tus ojos y los besos, mami, que me das Que tú me das Contigo, mamita, en la playa Pésame antes de que me vayas No me quitas de la toalla Esta noche conmigo vuela Contigo, mamita, en la playa Contigo, mamita, en la playa Pésame antes de que me vayas No me quitas de la toalla Esta noche conmigo vuela Quiero naufragar Y perderme contigo, mamita, en el mar Me encantan tus ojos y los besos que tú me das Que tú me das Dice Escribo tu nombre sobre la arena De rico te mueves, sexy sirena De tener loquito, loco, mi nena Contigo de noche siempre son buenas Subamos un crucero y perdámonos Escápate conmigo, compámonos Soy el que le gusta y los otros no Y te doy los besos que yo le doy Y pide el cantinero Otra noche Vámonos de luna Básate la noche que quieras Contigo me voy y si me lo permitieras Tú eres mía, yo soy tuyo, la vida andré Contigo, mamita, en la playa Bésame antes de que me vayas Mami, quítate la toalla Esta noche conmigo vuela Contigo, mamita, en la playa Bésame antes de que me vayas Mami, quítate la toalla Esta noche conmigo vuela Yeah, yeah Danny Morales Sid Muñeca El Profe Sí Así es, esa canción se llama Sirera Acá podemos ver Un poco del videíto que yo grabé ya De verdad De verdad gracias al video Al video Al DJ Mario Perfectísimo, claro Me hizo el honor de por eso Muchas gracias, Gordo Y a todas las personas que están acá Por haberme invitado De verdad que yo Muy agradecido con ustedes Mañana estaremos ahí Vamos a pedirte el favor De que cantes otra canción Te pones de acuerdo Otra cancioncita Sí, pero ahorita porque Vamos a hacer una cosita Antes de poner de acuerdo Con el DJ Yo muy agradecido con todos Y de verdad Danny Morales Morales el Profe Así me pueden encontrar Muchas gracias, Gordito Gracias, esta es tu casa Amplificando Una cosita